hoy acompáñenme a hacer esta sabrosa comida quinoa este alimento quinoa que es muy saludable para nuestro cuerpo humano se acuerdan que la otra vez estábamos lavando pues sí ya lo hemos lavado sólo que le falta sacar su arena ahora vamos a sacar arena siempre separa arena ahí pueden ver no sé si se puede ver desde aquí pero ahí está mira eso es arena hay que sacar siempre hay que sacar a esta quinoa porque se infiltran pues estas arenas a la hora de cosechar entonces hay que sacar con muchos enfogadas vamos a lograr sacarlo todas las arenas es para paciencia no es a la primera ya salen las arenas sigue ahí entonces hay que continuar está aquí no hemos cosechado hace cinco años atrás una vez bien sacado la arena le metemos a la olla tenemos que ponerle a la olla para que cueza ahorita voy a utilizar harta fuerte para que cuesta ahorita no me estoy poniendo la olla a esta olla de barro vamos a hacer en aquí sale rico toda la comida en barro sale rico no mentira en todos lados sale igual de rico bueno para mí y en el otro y está que están viendo ahí vamos a hacer nuestro hacer coser nuestro charque para hacer nuestro ají le ponemos agüita vamos a calcular bien porque si se va a secar se puede quemar así que estoy calculando la agüita y así es como va cosiendo miren ahí está tiene que coser bien aquí en esta ollita está en puesto charque este charque tienen que hacer coser bien suavito vamos a utilizar una cebolla una cebolla para nuestro ají y también un ají un ají amarillo poco picante lo voy a sacar sus pepas porque esas pepas hace más picante yo no quiero mucho picante porque yo tengo gastritis entonces tengo que cuidar mi salud y le estoy sacando su pepa machucamos con nuestro batán hasta dejarlo bien molido así es como ya está bien molido así como pueden ver así ya se ha molido lo vamos a sacar en este plato para más ratitos poner al ají todavía falta falta cocer el chichi tiene que estar bien suavito y va a estar bien rico va a estar el ají con la quinoa vamos a buscar a la cebolla que hemos escogido para este ají y tenemos que pelar primero hacemos nuestros lindos poses y pelamos pelamos la cebolla nos pensamos en algo no sé en qué pero nos pensamos luego pelamos ya una vez pelado vamos a lavar lo luego picarlo en no bueno bueno vamos a utilizar ahora dos zanabrias y vamos a pelarlo antes de picarlo la cebolla tenemos que pelar esto para juntos picarlo así que picamos no pelamos lo lavamos lo enfocamos sólo vamos a utilizar estas dos estas dos verduras nomás porque estos no más a tenemos por el momento no tenemos habitas con habitas más recubieras no habitas advergitas pero no 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 tenemos así que pero igual esto es el lo importante es en la cebolla la cebolla ya con cebolla ya rico con ají y cebolla la zanahoria ya yo lo estoy poniendo por extra nomás porque le da un saborcito le da aunque no lo ponemos pero yo ya le estoy poniendo y aquí le estoy poniendo ya la ollita ya le he sacado el charque ya le he sacado para que enfríe y esta ollita estoy poniendo con un poco de agua de charque ya tenemos el charque bien cocido y bien enfriado ahora sí vamos a picar en trocitos para para nuestro ají pero nos comemos un charque porque el charque nadie se desiste y así está cociendo nuestra quinoa aquí vean miren así va cociendo está rico aquí está mi gato me están me está pidiendo comida riquito quiere este gato no me hace renegar comidas ricas quiere como es gato de la ciudad entonces creo que está acostumbrado a comer comidas ricas y no quiere comer sopita no quiere comer este lo que comemos nosotros pues cosas ricos quiere pero poco a poco ya se va a ir acostumbrando eso espero eso estoy esperando que poco a poco se vaya acostumbrando ahí sí le estoy poniendo sal ya le estoy poniendo sal mucha sal porque la quinoa sin sal hay que ser coser sin sal es muy importante sino si pones sal al principio no va a coser la quinoa entonces así agua con quinoa nomás hay que se coser al final hay que poner sal ahora estoy poniendo harto salsita estoy calculando tal vez va a sobrar y lo que sobra otro día para sopita me voy a hacer entonces este no creo que termine toda esa olla porque porque solo estamos tres nomás en casa por el momento mi mamá recién va a llegar de la reunión así que por el momento dos platos nomás vamos a comer y ahí aquí tenemos que aplastar bien el cucharón con la olla tenemos que aplastarlo bien para como que se como les explico esta parte como para que se aplane o el la quino o sea que se que se vuelva suave ay no sé cómo explicarles y aquí estoy girando el ají el ají estoy girando no es el ají es la verdura la verdura le he puesto un poquito de aceite así que que se cosca nomás eh que estoy buscando aquí ahora ah ya el ají ahora sí le ponemos el ají con la verdura juntitos ahora para que agarre sabor le hacemos coser un poco el ají con aceitito está de ahí le voy a poner sopita la sopita del charque porque necesitamos si o si sopita y el gato aquí le estoy dando al gato una cosa riquita mira le estoy dando del charque su su sus este sus sus nervios del charque sus nervios le estoy dando al michi michi mío el michi michi mío quiere comer eso porque dice que esto es rico y así va cociendo nuestro ají y ahí ponemos nuestro salsita para que le dé un sabor rico ahora sí le ponemos el charque que hemos hecho enfriar y hemos despedazado le ponemos ahí con el ají lo giramos y algo muy importante me ha olvidado me ha olvidado hacer coser papa porque esto solamente es cebolla ají sanabria y charque le falta papa aquí está nuestra papa estamos haciendo enfriar para poder pelarlo y ponerlo al ají para que sea más rico y ya está nuestro nuestra papa pelada ahora sí vamos a molerlo no vamos a moverlo vamos a despedazarlo para que sea ahí no sé cómo explicarles para que sea triturado ya está así triturado vamos a ponerlo al ají ahí está nuestro ají está secado se ha secado porque la tiza muy fuerte pero no pasa nada giramos giramos para que a todo lado llegue el ají en la papa así para que esté rico en la boca la quina normalmente se cocina con leche este eso es pero nosotros no tenemos pues ya toca servirnos ya no tenemos oveja tampoco vaca ya no ya no hay leche a la llama le podemos sacar su leche pero no hemos probado porque de la llama no sale pues no sale su leche así que no hay leche entonces sólo estamos acompañándole con ají es rico igual con ají pero con leche es más exquisito no es es comida de los dioses pero ya con ají igual igual ya voy sirviendo dos platos mi favorito es el del barro siempre es del barro de mí mi favorito plato y listo vamos a comer vamos a comer así así nos hemos servido voy a aumentar mucha fuerza en mis huesos en mis músculos con este plato puede ir a buscar donde los vecinos leche ahí les puedo demostrar cómo es el pesque el pesque es bien rico esquina con leche y con su queso raya 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 dito al gusto si queremos rallarlo o si no queremos rallarnos también